Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero quería disculparme por los problemas técnicos que hemos tenido. Ha habido un problema hoy a lo largo del día que nos ha obligado a hacer un corte de luz para reparar una cuestión que era necesario intervenir de forma inmediata. Y al final después, aunque llevamos ya bastante rato, que se ha conectado todo y todo está funcionando, pero el ordenador no está funcionando muy bien. Creo que se está grabando igualmente y que está, con diferencias de otras maneras, que van a decir después. Bueno, segundo, disculpar a mi director, Ángel Castillo, que no ha podido venir a hacer la apertura. Lo lamenta mucho, pero le ha surgido también un asunto inaplazable y no ha podido hacer. Así que bueno, voy a darles yo la bienvenida. Soy Juan Cotellano, como ya se ha dicho, responsable de la Unión de Calidad en la Constitución. Y realmente estamos muy relacionados con esta área, o sea que estoy encantado de estar aquí. Bueno, muchas gracias a las dos entidades organizadoras, a Alfredo Sanz, del Consejo General de Arquitectura Técnica, y a Nicolás Belmejo, de San Gómez. Muchas gracias por organizar esta jornada, que creo que es una jornada muy, muy valiosa, y además fundamental en este momento. Estamos viviendo un momento ahora mismo con una capacidad muy grande de inversión y de fondos que recogemos de Europa para la rehabilitación, que digamos es un momento histórico en ese sentido. Yo creo que todos estaréis de acuerdo con esta idea. Es además para nosotros, en el Instituto, una oportunidad inmensa también, que se debe aprovechar por varios temas. Primero, porque supone una posibilidad de reactivación del sector y de la economía española. Segunda, porque nos acerca de alguna manera a poder cumplir los retos muy ambiciosos que se ha marcado Europa y los que estamos embarcados desde hace ya varios años, pero que son realmente difíciles de conseguir, de descarbonización del parque y de reducción del consumo. Y la única manera de hacerlo es mediante políticas de este tipo. Y luego también porque, y en eso hemos participado conjuntamente con el Consejo, yendo hasta, yo creo que hasta este momento, y dando lugar a actuaciones que a veces eran un poco extrañas, en el sentido que se rehabilitaba energéticamente un edificio, a lo mejor, sin prestar atención a otro tipo de características, o de prestaciones del edificio, en las cuales, pues no sé hasta qué punto necesitamos tener edificios que funcionen energéticamente bien, pero a los que no se puedan acceder, por ejemplo, a las personas con discapacidad o que tengan otro tipo de problemas. Entonces, ya, pues, parece que ese problema se ha atacado y se han realizado unas ayudas que sí que tienen en cuenta este enfoque integral y esta forma de entender que la rehabilitación del parque y secretario tiene que hacerse no solo desde el punto de vista energético, sino desde todos los ámbitos. Y, nada más, yo tampoco quiero quitar tiempo al resto de los participantes, así que creo que... Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y para compartir esta jornada. Yo voy a instintar cumplir mi cuota de reducción de horario. Os pido que me tengáis en cuenta lo del currículum, todos tenemos un pasado. Lo que importa ahora es el presente y este presente, como decía Juan, es enormemente ilusionante porque se dan las conjunciones astrales que son necesarias para que el sector viva un momento pues muy importante de rearme, ¿no? Pero un rearme, más que un rearme, un nuevo enfoque, una nueva manera de pensar cómo actuamos y para qué actuamos. Cuando la aventura esta del LED estaba en marcha, una de las ideas principales era poner en valor la capacidad prescriptora de los técnicos, que esto no fuera un rellena casillas, es decir, que cada uno quiera valer su expertise y con eso, si era capaz de llegar al porcentaje de ayudas que marcaba el Real Decreto, tenía una holgura para trabajar en estos temas que decía Juana sobre accesibilidad, habitabilidad y tal. Estamos muy contentos de colaborar con Sango Ben. Viendo vuestra web, compartimos objetivos nucleares. Esta profesión está muy interesada en promover todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la salud y el bienestar a las personas que son al final los ocupantes de los edificios. Esos edificios que a veces son tan difíciles de calcular y todo eso, si alguien se ha pegado con el código técnico, aquí tenéis el responsable, le podéis poner cara. Así que yo me voy antes de que llegue la ola. Simplemente muchas gracias, espero que la jornada sea muy provechosa y que sea la primera de otras iniciativas que nos den estas herramientas que necesitamos para poder convencer que las profesiones son necesarias para el bienestar y la mejora de la vida de la gente. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo es para Sango Ben, un lujo el poder estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias a CEDATE y a Alto Roja, ¿ahora? Y a Alto Roja por haber participado activamente en la organización de esta jornada. Muchas gracias a todos ustedes por haber querido compartir esta tarde con nosotros. Bueno, en Sango Ben llevamos trabajando mucho tiempo y con dos obsesiones básicas. La primera es desarrollar sistemas que permitan la disminución de la demanda energética de los edificios. Así lo demostramos a través de la innovación con todos los sistemas de virus y de adaptación bajo la marca Climalit, los motores bajo la marca BED, los sistemas de paraíso alaminado de placo o los sistemas de aislantes bajo la marca Isobel. Esta es una de las primeras sesiones. La segunda que llevamos trabajando muchos años históricamente es el desarrollo de herramientas que ayuden a los técnicos, por un lado, a desarrollar sus proyectos y a hacer patentes el compromiso de cumplir con los requisitos legales y que faciliten la labor de su trabajo. Y es lo que nos trae y hace. La presentación de esta herramienta y que se selecciona, que lo que nos permite es, tomando como núcleo central la certificación energética de edificios, ayudar al edificista a dar un cimiento a los requisitos del Real Decreto 19 y del 8-5-3 camión, porque también debes saber que el programa tiene integrado todas las reducciones sociales de las salidas de rehabilitación. Y es que comenzamos en el año 2013, cuando salió la certificación energética de los servicios asistentes. En ese año hicimos un complemento que permitía definir las medidas de mejora y que se integraba directamente a la certificación energética. Posteriormente, en el año 2015, nos dimos cuenta, a través de todas las ideas que nos han lanzado ahí, los técnicos fundamentalmente, que era necesario unir la certificación energética con el código técnico de la edificación, había un dato. Hicimos también un complemento que, integrando dentro de la certificación energética de los edificios, permitía al técnico diseñar el edificio, ver las pérdidas, los componentes de cada uno de los elementos del edificio y verificar el cumplimiento de los requisitos del código técnico de la edificación. Por eso lo llamamos, y se conecta, porque tendría que conectar la certificación energética con el código técnico de la edificación. Un año después lanzamos el CG6 como herramienta homologada por el Ministerio para hacer la certificación energética del edificio. Nosotros siempre decimos que con el CG6 lo que hicimos podemos que casi democratizar el uso de Energy Proof, porque lo que permite el CG6 es hacer la certificación energética del edificio y la verificación del código técnico utilizando como motor de cálculo energético y modelizando el edificio a través de este edificio. Este año lanzamos también por primera vez la certificación, o integramos por primera vez en la certificación energética del edificio. Integramos, y hoy ya es posible, los requisitos de la norma 74.201 que permite por primera vez obtener una etiqueta acústica del edificio. Hoy, con C3X, podemos hacer la certificación energética, la certificación acústica obteniendo la calificación acústica del edificio y la verificación del código técnico de edificación. Ahora vamos a un puesto más con este subvenciona, que es lo que nos van a presentar nuestros compañeros, que lo que les decía, permite a través de la geolocalización del edificio para el técnico todas las ayudas disponibles en ese municipio, le permite definir una estrategia de actuación para maximizar la subvención y además le permite generar toda la documentación necesaria para presentar directamente las solicitudes relacionadas con la sostenibilidad que se integrarán también dentro de la calificación energética de los edificios. Esto no podría ser posible, pasar de la ambición a la realidad, no podría ser posible, sino que es uno de los responsables de desarrollar todas estas ideas y pasar de la ambición a la realidad. Estamos entendiendo que, como decían mis compañeros, igual dijo una vez que cuando los dioses nos quieren castigar, nos conceden nuestros deseos, llevamos mucho tiempo pidiendo dinero para todo el tema de la rehabilitación energética y hoy es una realidad. Gracias. Gracias. Como mencionaba antes, sí que es cierto que las ayudas es un reto, a la vez una oportunidad y en todo este proceso, pues al final hay diferentes agentes involucrados y para ello, bueno, el primero de todos, la administración. En este caso contábamos un hueco en la agenda, tenemos que disculparles que a última hora, pues al final no pueden estar aquí, pero vamos a pasar directamente ya a la parte de las oficinas de rehabilitación en la que se va a hablar de estas oficinas de rehabilitación en los colegios profesionales y la labor del arquitecto técnico como agente rehabilitador. Para eso contamos con la presencia de Javier Méndez, que viene en representación de la oficina de rehabilitación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Gracias. 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 Y el punto es este en el que tenemos que saber o averiguar si realmente durante este periodo de aprendizaje y de uso hemos sido capaces de coger las características principales que podemos sacarle al canal certificado. Como bien sabéis el certificado energético es el punto de la barrera, el punto de partida para las ayudas, tanto para los descuentos fiscales como todo tipo de ayudas que tenemos encima de la mesa. Y podríamos decir que fue el gran punto de partida a la hora de realizar ese elemento de auditoría de un mínimo para poder saber exactamente la realidad de nuestros edificios. Luego se entró por el IEE, informe de evaluación de los edificios. Y por hacer una pequeña acuña no olvidemos que es obligatorio en la Comunidad de Madrid que tenemos que aportar. Tenemos regulado el IEE y en el efecto 103 decimos que para solicitar cualquier tipo de ayuda es obligatorio entregar la evaluación del informe. Entonces es obligatorio, hagamos el LEX o el libro del Distrito Asistente 1 hay que intergar el IEE y por último pues el propio libro del Distrito Asistente en el que han colaborado tanto el Concierto como el Distrito y el Consejo también de los compañeros arquitectos y demás. Y de alguna forma pues ese paso más allá que hemos ido hablando durante estos años que el IEE se podría quedar corto y que sería bueno incorporar más partes. Pero la siguiente duda la tenemos ahí. Mañana vamos a otro evento con los compañeros del Colegio de Administración de Finca y el sustenar las preguntas ya nos van llegando. ¿Cómo cuadrar el contenido del libro del Distrito Asistente? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuánto cuesta? ¿Realmente no puede ser gratuito? ¿Si es gratuito qué tenemos que hacer? Yo creo que seguimos sin dar con el clavo, con el centro de atención que nos van a llevar al cumplimiento dentro de la hoja rutana que estamos y esta oportunidad es buena para hacer el impulso pero realmente lo que necesitamos es ser conscientes de cuál es la realidad de nuestro edificio. Seguimos dando bandazos de una forma u otra. Nos hemos llevado cuatro o cinco años haciendo mejoras y dando planes de ayuda para subir un nivel y ahora nos dan la opción de poder hacer tres niveles y llegar más allá pensando en que vamos a ver que el cumplimiento va a ser un poco más alto. Pero creo que hace falta que los propietarios sean conscientes de hasta dónde se puede llevar su edificio, qué costes estimados podamos tener y que decidan directamente. Ellos tienen que ser conscientes de la realidad. Los precios de la energía ahí las tenemos y no vamos a entrar en ellos porque no tenemos forma de regularlos ni de hacer nada. Entonces, con este panorama que tenemos encima de la mesa, con estas posibilidades, con esta experiencia en auditar con pasos tan cortitos que nos hemos ido dando, pues todos esperamos que de alguna forma, digo decir, existente, pues pudiera ser ese primer punto de batalla que realmente tenemos constancia de que, bueno, en las primeras solicitudes de ayudas de las que ahora comentaremos un poquito por encima, tenemos algunas pinceladas, pues realmente de los tres programas que estamos de buena forma supervisando, presionando desde la oficina, pues sabe que menos está dirigiendo la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, puede ser que se quiera ahí también de alguna forma no todo lo suficientemente subotado. Pero bueno, estamos a tiempo y vamos a ver cómo termina un poco toda la jugada. ¿Quién me apoya a todo esto y tiene a todos estos actos? Después les vamos a hablar un poquito de lo que es la oficina, ¿no? Es que, bueno, que hay dos oficinas, la consejería ha conveniado tanto con el Colegio de Arquitectos como con el nuestro, Colegio de Aparejadores y el Colegio Técnico de Madrid, las oficinas son igual, son las mismas características, y la idea es que sean organismos de gestión, organismos de tramitación y organismos de consulta a los que se puedan dirigir todos los usuarios técnicos, etc., etc., indistintamente. No va a haber ningún tipo de diferencia. Lo que se trata es de poder salvar ese primer hito, creo que durante estos años de experiencia con el PRE, con el PARER, etc., etc., pues ha habido. Se solicitaban muchas comunidades que apostaban por la solicitud de las ayudas, pero las que entraban bien porque las modificaciones eran cortas conseguían aportando documentación al poder pasar los trámitos, los requisitos, y poder entrar, y prácticamente un 50% se quedaban fuera. Entonces, de alguna manera, lo que se nos pide a las oficinas es que, cuando vamos a poner ese pequeño cruz también, de alguna forma, para poder dirigir, afinar un poco más, ayudarles, hacerles el chequeo lo más puro posible. Algunos se nos quejan de si las estructuras son muy complejas, que si se mira mucho. Evidentemente, la documentación y el proceso es complejo. Hay que documentar mucho, pero hay que documentar de una forma, que es un criterio bastante normal, entendemos. Si tenemos un certificado que no nos da, por ejemplo, es un proyecto de un autofón diferente, evidentemente, tenemos que echarlo atrás, ¿no? Pero, ¿qué plus aportan las oficinas de rehabilitación? Pues aportan el que realmente los requerimientos que se ganan desde la oficina son prácticamente infinitos. O sea, una oficina con una oficina puede estarse haciendo 10, 15, 20 requerimientos, solicitando, si nos está inquietado, este archivo no lo has documentado, como tenéis que documentarlo, que falta esto, etcétera, etcétera. Con lo cual se alargan bastante las revisiones. Mientras que, si lo elevamos directamente a la consejería, una vez que se registre la consejería, pues directamente te pueden dar como muchos requisitos. Más de dos requisitos no te van a dar. Si te van a dar el tercero, ya pierdes tu orden y tienes que volver a documentar y empezar desde el principio. Entonces, yo creo que ese aval, ese aporte de la oficina nos va a venir bastante bien. Las oficinas son gratuitas. Van a realizar todo tipo de... Toda la gestión van a reconducir. En el caso nuestro, que es la que más conoce evidentemente, como comentaba la coordinación que lleva la compañera, pues disponemos también dentro del colegio de acuerdos con la agencia de rehabilitadores, acuerdos para ponernos en contacto. Hay gente que llega a solicitudes y llegan pidiendo, oye, ¿cómo puedo yo gestionar esto? Quiero contactar con la agencia de rehabilitadores, pues allí tenemos contacto con la agencia de rehabilitadores, tenemos contacto con empresas para que puedan resolver ciertas dudas. Tenemos una zona de una planta con soluciones técnicas allí en situ para que también se puedan incorporar. Evidentemente un listado de técnicos que les podemos poner en contacto con ellos. Una correduría de seguros, para entonces que hiciera falta poder hacer algún tipo de seguro, cuestión que para los promotores, y no olvidemos que la comunidad de vecinos no deja de tener un criterio, un carácter de promotor, incluso promotor de construcción, dependiendo como haga el tipo de contratación, hay que tener cuidado con ese punto. Es una entidad colaboradora de gestión de licencias para la ciudad de Madrid, con lo cual se puede entrar por ahí en el edificio y salir con toda la dinámica que se pueda precisar, bastante atado y bastante respecto. ¿Cómo vamos con esa línea? Bueno, pues la oficina, no sé si lo comentaba antes, es totalmente gratuita. La consejería, pues bueno, dentro de los convenios, tenemos que dar esa atención, está acordado con una cantidad de fijas, con lo cual tenemos que ir a empatar, tenemos que ir a hacer el cumplimiento, y ahí estamos, dando ese servicio, tanto un colegio como el otro. Hemos comentado también lo de que son las notificaciones, son próximas infinitas. Desde la oficina vamos a poder justificar, vamos a revisar la documentación, vamos a incluso informar a la consejería y a proponer la resolución, tanto la inicial como la definitiva, con lo cual podemos cerrar el expediente completo. No podríamos hacer la inspección in situ de algún caso que cada consejería quiere hacerlo, por eso es un tema de administración, es el punto en el que no nos queda atado de la oficina, pero lo que todo el resto del proceso ahí está. Es cierto que la documentación se puede subir tanto a través de las oficinas como a través de la consejería, pero la consejería ya no se dice que, bueno, generalmente ellos han hecho el primer encaje de todos, ya lo han ido recibiendo, y su idea es poder desplazar un poco lo que hayan recibido ya para esa gestión hacia las oficinas y ellos encargarse ya de la segunda línea de subvenciones que tienen que estar en marcha y un poco poniendo en sofá el tercer cambio normativo. No olvidar, les comentaba antes el real del 1353, que hace poco hemos tenido ya la primera modificación, en el 903, y estamos a la espera, nos dijeron que en un principio podría oscilar en torno a un par de meses, pues bueno, yo creo que ya ha sido prácticamente un mes y yo creo que en breve acabará apareciendo la modificación del ordenado 1429 para ver cómo queda todo reproducido, porque ahora mismo, yo creo que ya han puesto prácticamente toda la carne en el asador, ya todo lo que hemos ido solicitando, el tema de los pagos de las tasas anticipadas, etc., etc., con muy poquita documentación vas a poder optar a una subvención y una vez que te concedan y que ya sepas que tienes esa concesión inicial, pues tienes un plazo de tres meses para que puedas documentar profundamente e incluso solicitar licencia o incluso comprometerte a solicitar licencia como viene realmente en la Real Decreto 903. Vamos a ver cómo lo regula la consejería que, bueno, si sigo un poco la línea que ha hecho con la Real Decreto 853, pues prácticamente les va a dar formato completo a las propuestas que tenemos. Y lo han dejado todo en nuestras manos, ahí estamos, pues, yo me hablo ahora como usuario, tenemos los usuarios, tenemos las asesinas y tenemos que tener la conciencia de que, bueno, de que los plazos van corriendo, que el tiempo pasa muy rápido, que las incidencias, pues, pueden ser muy grandes, que hay que documentar con mucho cuidado, que el técnico es muy fundamental, el técnico es vital para orientar y sobre todo el poder conseguir lo que yo creo que es el miedo que nos da a algunos, esa cuestión de que el libro del Decreto Existente pues no termine de implementarse. No olvidar que el libro del Decreto Existente, pues, no lo exigen para poder solicitar al Programa 3 una subvención, pero que podemos tener tranquilamente el libro del Decreto Existente Existente y guardado en un cajón como teniste porque te va a servir de alguna manera para que puedas tener los datos de la realidad de tu edificio. Y a ese punto que nos va a venir bien para que en años sucesivos, en el subcumplimiento de la carrera del 2050, pues, de alguna forma, la Administración tenga datos de la realidad, accesibilidad pésima, ya sabemos el estado en el que estamos, pero con accesibilidad por otras tantas cosas, ¿no? Entonces, ahí es importante, eso era lo que comentaba antes Alfredo, que realmente el técnico es vital, bien como agente rehabilitador, como impulsor de todo, o como catalizador de una parte, o como supervisor, o de la parte técnica a la que nos corresponda. La documentación es amplia, yo creo que haber contado todo lo que se puede subir en la solicitud normal de 46, tienes hasta 40, de programa 3, hasta 46 documentos que subir, 153 o 157 datos que hay que incorporar a la solicitud, aún más que tener realizados todos los expedientes, ¿no? Y cada uno con una tipología, con una extensión determinada, y hay que subirse en un orden. Bien, los técnicos sabemos hacerlo, porque hace falta dedicar tiempo, lo que no puede ser es que necesite cuatro datos gordos y que todos entran encajados dentro de una forma muy determinada, ¿no? Eso se puede hacer, es importante que vaya con ese criterio porque va a facilitar evidentemente mucho que las solicitudes lleven un ritmo importante. No tengo datos de todas las solicitudes que tenemos, yo os puedo decir que más de 1.000 consultas hemos tenido, hemos tenido que lo sobre ya, más de 200 personas dentro de esas 1.000 consultas en presencia han pasado por nuestra oficina. Empezamos el 8 de junio, desde esto salió el 1, creo recordar, en esas cestas básicamente, el 1 o el 2, y bueno, y lo que es cierto es que los convenios se han firmado hace dos o tres semanas, ¿no? Pero nosotros hemos ido trabajando de un principio, hemos ido ya montando, tenemos bastante estructurado el funcionamiento, tenemos una línea directa con la consejería, con lo cual las dudas se resuelven bastante, con bastante rapidez. Es cierto que algunas dudas tienen que trasladarse también de la propia consejería directamente al Ministerio, y yo creo que es que ha habido que consultar y que hacer. Y bueno, ahí estamos, intentando ayudar en la medida de lo posible y esperando que el impulso que vemos entre todos los agentes sea suficiente y sea catalizado, ¿no? Miedos, pues sencillos, el 80% de los programas o de las generaciones que han llegado pues apuntan hacia el P4, que está bien, que mejorar las viviendas evidentemente siempre es bueno, pero el 80%. El 15% que hemos recibido es el P3, tenemos datos globales de lo que tiene también la consejería y bueno, van un poco más repartidos, pero por la oficina es el que tenemos, y el 5% pues irían contra el programa 5. O sea que ahí se queda una parte coja y el miedo de que, bueno, de que todo lo que no se pueda articular dentro del programa 3, pues que se pueda perder esa oportunidad de que más edificios tengan esa auditoría preparada y hecha para saber de aquí a 2050, 2040, los posibles o las posibilidades de mejor articulidad en esos edificios. Para mí ese es el punto fundamental. La rueda está, sabemos por los agentes rehabilitadores que ellos llevan, manejan unos plazos un poco más altos, nos hablaban de cuatro o cinco meses que inician las gestiones hasta que la tienen prácticamente cerrada para presentarla. Entonces esperamos, ahora en enero, a la vuelta de las navidades, pues bueno, que veamos realmente si somos capaces de correr y que las oficinas somos capaces de agilizar las cuestiones porque entendemos que, bueno, pasan las navidades y a partir de ahí sabemos el plazo que hay en junio, para que cada uno un poquito, 2023 va a quedar muy ajustado, pero ya se ve que hay mucho proyecto, por lo que nos comentan en la consejería de datos de solicitudes que tienen, que hay que ver si realmente todas estas, cuántas, cuántas pueden ser favorables o no, pero, pero hablan de tres centenares, una cuestión de esas, para T3, y bueno, pues vamos a ver realmente cuánto difícil puede llegar a algún puerto y si conseguimos que todos ustedes puedan continuar con la fase. Poco más en datos así que quedaros, comentar que, como les comentaba, los efectos ahí están a disposición de todo el mundo, están abiertos, son gratuitas, tanto las nuestras, como las de nuestros compañeros de los colegios de arquitectos, y que las usemos, aprovechemos y que no se queden, por tener dudas, las cosas en el pintero, para, dentro de 17 o 18 años, pues que tengamos que llevar los edificios a un nivel alto de eficiencia, o que ahora mismo demos un paso y que nos toque hacer otro un poquito más adelante. Yo creo que la base, ese estudio, ese análisis, hay que darle unas poquitas horas, alguien tiene que ponerse a pensar, evidentemente, ese técnico, dentro de las facetas que pueda tener, ese punto principal, y lo suyo es que le podamos dar a los usuarios, ese abanico de posibilidades, no tan solo, los tres rangos, del 40, 60 y del 80, luego hay normativas que cumplir, aparte de eso, es posible que el 80% se quede corto, y que no seamos capaces de poder llegar a cumplir el código técnico, porque nos pongamos unos fines, ciertas cosas, y cambiamos determinados sistemas, y determinados envolventes, pues sabiendo que tenemos que llegar hasta allá, que podamos analizar, y con datos encima de la mesa, que decidan los propietarios, suficientemente bien aconsejados. Poco más por mi parte, y agradeceros una vez más que hayas contado con esta colaboración. Muchísimas gracias Javier, la verdad que yo me quedo con ese mensaje también esperanzador, de esa previsión, de esa solicitud de ayudas, de cara a lo que queda, y también destacar ahí la buena labor que está haciendo la oficina de rehabilitación, porque al final no tiene un papel fácil, desde la oficina hay que conectar muchas piezas, y al final dais ese servicio, no solamente a los técnicos, a los agentes rehabilitadores, que son muy importantes durante todo este proceso, para la buena gestión de esas ayudas, y el buen asesoramiento a los solicitantes, sino que además también dais ese asesoramiento a particulares, a cualquier persona que quiere solicitar una ayuda, que quiere informarse un poquito más, y esperemos que no solamente el P4 sea el mayor porcentaje, sino que también en el programa 3, que ya con las comunidades y demás se animen, y que al final sea una tendencia. También me quedo, y sobre todo para hilar, la siguiente ponencia, con el papel que destacaba, ya no solamente del libro del edificio, que obviamente es importantísimo también, y al final esa figura del aparejador como cabecera del edificio y su mantenimiento, sino también del certificado de eficiencia energética, el que comentabas, porque al final es una de las partes clave en todo este proceso, porque nos muestra esa fotografía, y de eso nos va a hablar un poquito más Miguel Ángel, el siguiente ponente, lo presento. Él es Miguel Ángel Pascual, doctor Ingeniero Industrial, profesor de la Universidad Pública de Navarra, y socio director de Finobatic, empresa desarrolladora de C3X y SGSI. Cuidado Miguel Ángel. Bueno, él lleva colaborando ya más de diez años, con nosotros, con Sangoban, y actualmente está participando en proyectos europeos, como EPANACEA y SRI2Market, de los que nos va a contar su experiencia, y en la siguiente ponencia nos va a hablar de la evolución en la certificación energética, como herramientas para las subvenciones. Gracias. Pues adelante, Miguel Ángel. Sí, señor presidente. Lo que me interesa es hablar un poco de lo que sería el futuro de la certificación energética, ¿no? Bueno, pues estamos participando en dos proyectos europeos que están relacionados con la certificación energética. y producciones energéticas en el ámbito de la edificación. Y bueno, pues realmente estos políticos europeos, la Unión Europea los utiliza pues para explorar las potencialidades que hay en las distintas tecnologías. Tenemos más o menos claro que no están funcionando los certificados energéticos a nivel europeo. Y bueno, y a nivel europeo, pues están funcionando más o menos igual que lo que está ocurriendo en España. Existen pues una serie de deficiencias que están identificadas. Y convendría que haya pues una nueva versión de los certificados energéticos a nivel europeo en la que si alguna manera se intenten resolver esas deficiencias, ¿no? Entonces eso es lo que estamos explorando dentro del proyecto EFANACEA. Estamos también ahora mismo dentro de este proyecto que es el SRI. Este es un acrónimo que posiblemente, ya veremos hasta qué punto, pero en los próximos años nos va, es decir, nos va a empezar a sonar un poquito más, ¿no? De la misma manera que nos empieza a sonar lo del pasaporte digital y estas cosas. Bueno, pues el SRI lo que intenta medir es la eficiencia energética, la inteligencia de los edificios. Bueno, entonces, desde la Unión Europea, y aquí yo creo que también esto es importante que lo sepamos porque muchas veces, joder, los españoles tendemos tendencia a flagelarnos, ¿no? A decirnos que hacemos todo fatal y que, joder, otra cosita es en Alemania, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero, joder, una de las cosas que es interesante de participar en estos proyectos es que te das cuenta de que en todos los países estamos más o menos igual. De hecho, en temas de acercación energética, los procedimientos que estamos haciendo en España, ya sea el C3X o ya sea la herramienta unificada o ya sea el SGSAFE, pues yo me apostaría a decir que están por encima de lo que es el nivel europeo. En Europa están haciendo, pues muchas veces, cosas muchísimo más simplificadas que lo que hacemos nosotros y, por lo tanto, adolecen de una serie de problemas mucho mayores que los que tenemos en España. Pero, bueno, dentro de la Unión Europea al final ya se han dado cuenta de que existe un salto, existe una diferencia entre lo que están usando los certificados energéticos y lo que realmente ocurre en el edificio. Esto es algo que está asumido porque en un certificado energético no se trata tanto de explorar qué es lo que está ocurriendo realmente, sino de poder informar al consumidor de una forma normalizada. Entonces, impera más esto segundo. Por lo tanto, se acepta el que existan esas diferencias. Pero, claro, al final, si estamos adoptando medidas de mejora de un certificado energético que está presuponiendo que tú tienes el doble de consumo que el que realmente tienes, pues posiblemente esas medidas de mejora no sean igual del todo correctas o tan buenas como deberían ser. Bueno, claro, ligado con esto, desde Europa también se ha detectado, bueno, pues la falta de precisión que hay en los procedimientos de certificación, ¿no? Esto, bueno, de alguna manera está ligado con el punto anterior, falta de precisión es, oye, mis consumos que tengo del certificado energético difieren de los que tengo en la realidad, pero porque estoy utilizando temperaturas de termostatos distintas, estoy utilizando calendarios de ocupación distintos, etcétera, ¿no? Pero, bueno, también, por lo que son las propias metodologías de cálculo. Claro, C3X, pues, utiliza, pues, unos métodos basados en lo que se llama un black box, en el que hemos introducido, pues, una serie de correlaciones. Claro, y esto lo hicimos hace diez años o hace doce años, muchísimo antes de que existiese una norma en el que indique cómo se tienen que hacer esas estimaciones. Pero, bueno, quiere decir que esa falta de precisión, pues, pues, ahí está. Desde Europa también detectan que el, que, joder, que los resultados no son amigables, ¿eh? Y los resultados no es lo que sale del programa y el técnico certificador está viendo. Los resultados es cómo estamos informando al ciudadano, ¿eh? Porque el certificado energético tiene como objetivo informar al ciudadano. Informar al ciudadano de que, por ejemplo, cuando está comprando un edificio nuevo, eso va a ser B o va a ser A, ¿eh? Y, sin embargo, cuando compra un edificio existente de los años sesenta en el que no se ha rehabilitado, eso es G. Eso, más o menos, lo puede entender. Pero, claro, hay muchas cosas que le llevan a confusión, ¿eh? Para empezar, pues, esa doble escala, ¿eh? ¿Es G en emisiones? ¿Es G en energía primaria? Joder, como hayamos metido la biomasa, ya la hemos liado, ¿eh? Porque resulta que va a ser A en emisiones y G en energía primaria, ¿no? Desde luego, esa discrepancia yo creo que ayuda muy poco a que el técnico o a que el ciudadano entienda qué es lo que le estamos dando en el certificado energético. Claro, si a esto le añadimos que le estamos informando en kilogramos de CO2 por metro cuadrado a año, en kilovatios hora de energía primaria, ¿eh? Que vayas a saber lo que es eso. Y luego, que si la demanda de calefacción y la demanda de refrigeración, claro, esos son conceptos que los técnicos más o menos lo tenemos clarísimo, pero mi madre no entiende nada, ¿eh? Y entonces, y esa es la información que le estamos dando, ¿eh? Entonces, es una información que realmente es muy poco amigable, y esto es un problema español. Aquí igual sí que estamos un poco peor que en otros países, pero es en todo, ¿de acuerdo? Bueno, existen también problemas en el certificado de unión energética. Claro, al final estamos en la Unión Europea con el objetivo de que haya una convergencia en cómo hacemos las cosas en los distintos países. Entonces, pues bueno, a nivel europeo se está hablando de que vamos a ver si somos capaces de hacer escalas comunes y vamos a ver si somos capaces de utilizar climatología común y vamos a ver si los certificados energéticos son más o menos parecidos en toda Europa. De tal manera que si viene un alemán y compra una vivienda en Ibiza, pues que el certificado energético que él le entregue sea parecido o equiparable con lo que él puede estar acostumbrado en su propio país. Bien, desde la Unión Europea, y aquí es donde entraríamos con el SRI, están detectando que hay una falta de, es decir, que no están bien integrados en los certificados energéticos pues las nuevas tecnologías, e incluso algunas que no son tan nuevas. Por ejemplo, no sé, ¿cómo metemos? O sea, quiere decir, puede ser una opción perfectamente viable que en una rehabilitación pongamos válvulas termostáticas. Es decir, una idea cojonuda. Sin embargo, eso en el certificado energético no se tiene en cuenta. Con lo cual, ya estrategias de control más sofisticadas, pues no están ahora mismo presentes en ningún proceso de certificación energética en Europa, y deberían. Luego hablaremos un poquito más de la importancia que tiene el SRI. Hablaremos un poquito después. Y luego, ya como consecuencia de todo esto, al final hay una falta de confianza en lo que nos está dando el certificado energético. Si estamos haciendo una rehabilitación y el certificado energético mejora hasta A, en principio, ese proyecto debería tener acceso a una financiación más favorable. ¿Por qué? Pues porque el riesgo de impago está disminuyendo. Si te estás gastando menos en energía, pues bueno, más presupuesto tienes para financiar esa rehabilitación, ¿no? Es decir, cosas de ese estilo, pues al final la entidad que tiene que realizar la financiación, pues no se lo termina de creer, y posiblemente con razón. Porque, bueno, digamos que todos estos problemas que arrastra el certificado energético, pues lo... Bueno, pues al final hace en esa falta de confianza que impida en el mercado. Eso Europa lo sabe, ¿de acuerdo? Y sabe también, pues por ejemplo, pues estos son los resultados de... Si haces un análisis de mercado en donde coges y entrevistas pues a ciudadanos, y les preguntas que han hecho el certificado energético de su casa, ¿y qué es lo que ven? Pues se cita que ven el concepto de que es obligatorio, de que es una carga, de que es un coste, etcétera, ¿no? Parece como que la percepción de los ciudadanos tienen del certificado energético... Esto es un proyecto europeo, ¿eh? Es en toda Europa, ¿vale? Pues es más o menos parecida de la que podemos tener en España. Es una pena, pero del certificado energético, y esto también entra un poco en la ligación de lo que tiene que ser el libro del edificio. En el certificado energético hay que decirle al ciudadano, oye, ¿cómo va a rehabilitar su vivienda? De hecho, en la modificación del Real Decreto que hubo en junio de este año, ahí ya sabéis que es obligatorio identificar las medidas de mejora, evaluadas económicamente y además secuenciadas en el tiempo. Eso está puesto en el Real Decreto, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para mejorar la usabilidad que tenga eso. Pues para decirle, oye, mira, su caldera tiene 10 años, dentro de otros 10 va a haber que cambiarla, sería bueno que pongamos una bomba de calor o que pongamos una caldera mejor o lo que sea, ¿no? Y mientras tanto, pues puede usted ir rehabilitando la fachada y puede hacer el cambio de ventanas. Entonces, eso es algo en lo que hay que ir trabajando para que, de alguna manera, esas percepciones que tenemos sean un poco mejores. Bueno, dentro de Panacean, al final, ¿qué es lo que proponemos? Bueno, pues en principio, al final, más o menos de lo que se trata es de mejorar los indicadores que tenemos, que haya menos indicadores basados en kilovatios y en energía primaria y potenciar más las letras o los colores, que eso es lo que identifica el propietario, el ciudadano. Pero también pensamos que no basta con decir si la demanda, que eso es a lo que, por ejemplo, yo, como si habéis estado alguna vez en mis cursos, yo le doy la máxima importancia. Muchas veces, por encima, los indicadores de la demanda, de cómo es la envolvente del edificio. Entonces, eso muchas veces tiene más importancia que los indicadores globales. Y puede parecer un poco raro. ¿Por qué? Porque, joder, al final, realmente, ¿qué es más propio del edificio? Una envolvente que va a estar ahí permanentemente y dentro de 100 años va a seguir estando ahí, o unos sistemas que dentro de 15 años van a desaparecer. Porque con la obsolescencia programada, a los 15 años esos equipos van a desaparecer. Por lo tanto, ojo, la importancia de la demanda de calefacción, de la demanda de refrigeración, que es ese parámetro que está midiendo cómo es la calidad del envolvente del edificio, eso es importantísimo. Pero el ciudadano sigue sin entender eso. Y lo que hay que decirle es, oye, mira, tus ventanas son buenas, malas o regulares. Tu fachada es buena, mala o regular. Tu cubierta es buena, mala o regular. Tus emisores son buenos, malos o regulares. O sea, hay que coger y hay que desglosar en los elementos que identifica el ciudadano cuál es su calidad, para que sepa lo que tiene ahí. Y para que sepa que si tienes un solo radiante, pues sea mejor que si tienes un radiador. Claro, a veces hay cosas que no se hacen porque son difíciles de programar. ¿Cómo clasificas los distintos tipos de emisores? Bueno, existen metodologías, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista de si queremos mejorar la información del ciudadano, habrá que hacer, habrá que trabajar en esa línea, ¿no? Lo que está pasando, no solamente por demandas, sino también por componentes. Bien. Dentro de Panacea queremos también mejorar la precisión de los certificados energéticos. Queremos que de alguna manera, sobre todo, la propuesta de las medidas de mejora sea más realista y esté basado en algo parecido a lo que está ocurriendo realmente en el edificio. Para ello, lo que proponemos es que dentro de los certificados energéticos se incluyan los datos de facturas de los consumos reales que hay en el edificio. ¿Me acabo yo o me quedan 10 minutos? ¿Me quedan 10? Vale. Bueno, esto, de alguna manera, está escrito literalmente en el texto de la Directiva Europea, que es lo que luego los Estados miembros se encargan de utilizar, ¿no? O sea, se propone utilizar, o sea, de la misma manera que es dato, el rendimiento de la caldera que tienes puesto en la chapa de la caldera, joder, ¿por qué no vamos a utilizar los datos reales, si serán disponibles, de las facturas, de cuánto has consumido en calefacción, de cuánto has consumido en electricidad, para que con eso terminemos o ajustemos los parámetros sobre los que existen en el certificado energético. Bueno, pues eso se propone, pero la cosa no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque volvemos a cuál es el objetivo del certificado energético. No es tanto qué ocurre exactamente en tu edificio, que eso está muy mediatizado en la forma que lo estás utilizando, sino el poder establecer un marco común para que todos los edificios sean, su calificación esté basada en lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que proponemos para esta versión 2, los certificados 2.0? Bueno, pues nos hemos inventado un concepto que es la rueda de la certificación. La rueda de la certificación empieza cogiendo el certificado tal y como lo conocemos. Es un certificado en el que está basado solo y exclusivamente en los datos teóricos, como está ahora mismo. Pues 20 grados durante el día, 17 grados durante la noche, 25 grados de termostato de refrigeración en verano, pues un poco los calendarios de utilización, etc. Vale, entonces con esto sería el certificado estándar lo que pretendemos, y de hecho hemos hecho con la herramienta de SAJ6, metemos también las facturas tanto de electricidad como de gas natural, por ejemplo, y a partir de ahí, con un algoritmo genético, hacemos una calibración, una calibración de ese modelo, diciendo qué es lo que puede cambiar. Entonces, nos va a cambiar aquellos parámetros sobre los que tenemos el procedimiento. Por ejemplo, las indicaciones. Nadie, nadie, nadie sabe cuáles son las indicaciones que realmente tiene el significado. Vamos a cambiar también, pues por ejemplo, la temperatura de los termostatos. Vamos a cambiar también la ocupación, vamos a cambiar también los que consiguen equipos eléctricos que tenemos ahí. Entonces, el algoritmo de calibración va a ir ajustando infiltraciones, va a ir ajustando termostatos, va a ir ajustando todos los parámetros que definen el edificio, hasta que consigue clavar los resultados que te da el certificado energético con lo que las facturas representan. Me podéis decir, pero claro, en el momento en que hemos hecho eso, ya hemos roto el estándar. Ya no van a ser comparables los certificados energéticos de una vivienda con la vivienda de enfrente. Bien, es cierto. Pero nosotros lo que proponemos es que con ese modelo calibrado, con ese modelo que es capaz de reproducir los resultados que tú has tenido el consumo el año pasado, con eso se informa al ciudadano de cuáles son las medidas de mejora aceptables. Las medidas de mejora, los retornos de inversión, etc. Eso es, al final, muchísimo más realista que lo que estamos haciendo ahora. Pero claro, al final necesitamos el certificado que esté estandarizado. Bueno, entonces, de los parámetros que hemos tocado para calibrar ese modelo, hay algunos que deben ser estandarizados y hay otros que no. Por ejemplo, los fuentes térmicos. Los fuentes térmicos tienen que ser los que realmente tienes en el edificio. Ahora estamos haciendo certificados en los que los fuentes térmicos están a ojo. Bueno, pues en vez de a ojo, cogemos los fuentes térmicos que me da la calibración. Las inculcaciones, lo mismo, las que me ha dado el proceso de calibración. Los termostatos, no. Los termostatos, si el estándar es 20 grados, aunque para calibrar me haya tenido que subir, por ejemplo, a 22, en el proceso de vuelta al estándar, vuelvo a dejar los valores que son normativos para que todos los certificados sean comparables. Con lo cual, de esta manera, vamos a tener lo mejor de los dos mundos. Tenemos el mundo calibrado para la propuesta de medidas de mejora y tenemos el estándar para que los certificados sigan siendo comparables unos con otros. Esto lo tenemos hecho ya en el SG6 y, por lo tanto, su implementación en el SG6 va a ser inmediata y creemos que no va a haber problema en meterlo también en el C3X. Pero, bueno, ya sabéis que el C3X es propiedad IBAE y, bueno, tenemos que estar un poco a lo pendiente a lo que nos miran. Que, por cierto, en el C3X desde hace 10 años se pueden meter facturas. Ya sabéis que nos da los resultados de las medidas de mejora en función de las facturas o en función del estándar. Es un poco, pero vamos, lo que planteamos ahora es un poco más en esa línea. Bueno, y voy a hablar también un poco de lo que es el SRI, la inteligencia de los edificios. Esto desde la Unión Europea se está analizando y se le están dando muchísimas vueltas a que exista también un informe más alrededor de los edificios en el que se esté informando o se esté calculando un indicador que sea la inteligencia del edificio. Yo, en principio, me parece que es excesivo. No sé, que a determinados propietarios haya que cargarles con un nuevo informe para calcular lo que es la diferencia del edificio. Pero sí que es muy importante la relación que existe entre la inteligencia que tiene el edificio y su consumo energético. Porque lo que nos estamos encontrando ya, y sobre todo en obra nueva, lo que nos estamos encontrando es que estamos agotando la capacidad de ahorrar energía que tenemos a través del envolvente. Ya hemos llegado a los óptimos, ¿de acuerdo? Y estamos también agotando, hemos agotado la capacidad que tenemos de ahorrar energía en los edificios a partir de los sistemas. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda la inteligencia del edificio. Con la inteligencia del edificio, pues muchas veces tampoco vamos a ahorrar energía pura y dura, pero sí podemos hacer, por ejemplo, una mejor gestión de la demanda. Todos sabéis a estas alturas de que, por ejemplo, la energía eléctrica tiene distintos precios en función de la hora del día en la que estemos. Por ejemplo, esta madrugada, a las 2 de la mañana, un kilovatio hora eléctrico valía 1 centímetro. 1,7. ¿De acuerdo? O sea, eso que ahora mismo está a 30, o ha estado a 30 este verano, a la 1 de la mañana valía 1,7 centímetros. La mejor forma de calentar en ese momento es con una resistencia eléctrica. Ya pones una bomba de calor y te cuento. ¿De acuerdo? Entonces, según cómo gestionamos el edificio, no solamente podemos estar consiguiendo ahorros económicos, sino que, claro, me decís, pero bueno, yo sé qué más. Pero es que con eso, además, gestionamos que la energía eléctrica que estemos consumiendo, si somos capaces de trasvasar demanda de unas horas del día a otras, lo que estamos consiguiendo es que esa energía que estamos consumiendo se haya producido con generadores muchísimo más eficientes. Los precios que tenemos en las horas pico, ahí están entrando generadores de gasóleo, generadores que tienen unos rendimientos fatales, y por eso el precio es tan elevado. Entonces, bueno, pues con los temas de la inteligencia del edificio, vamos a poder además conectarlos con lo que es el vehículo eléctrico, de tal manera que tú puedes utilizar el vehículo eléctrico para cargar en las horas en las que el precio está más barato, y luego vas a conectarlo y que te envuelva a tu vivienda para que en vez de estar consumiendo de la red en las horas pico, pues estar consumiendo en las horas... Bueno, entonces yo todo lo relacionado con el SRI lo veo en los aspectos energéticos. Dentro de lo que es el indicador de inteligencia del edificio hay otros temas como puede ser el confort, que bueno, ya sabemos que los edificios son para las personas, pero con los requisitos mínimos de los códigos ya se está cumpliendo el orden del suficientemente de confort, o temas de mantenimiento, hay otros temas que no nos veo tan claros, pero desde luego lo relacionado con la eficiencia energética pues tiene mucho sentido. Bueno, nosotros preveemos que va a haber el año que viene posiblemente, pues no es un delflex, y bueno, ahí posiblemente hay algún, desde luego va a haber algún tema de, no de alta comunidad como estamos mirando en el SRI, pero sí temas de controles de zona, sí temas de las válvulas termostáticas, sí temas de, por ejemplo, ahora mismo si estamos haciendo una reunificación integral del edificio y tienes una caldera central, esos tubos, ese montante, lo puedes tener sin aislar, y resulta que la diferencia del científico de tenerlo aislado a no tenerlo aislado, pues queda lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces eso es un error. Venga, ya voy a acabar, y luego qué es lo que quizá veamos también, ¿de acuerdo? Y aquí hay que tener un poquito de cuidado porque igual sí, igual no. Pero también es importante para que lo contextualicemos y como herramienta que al final vosotros sois los que estáis moviendo la rehabilitación, vosotros sois los que estáis promoviéndola, vosotros sois los que tenéis que convencer a los clientes de que hay que rehabilitar. Bueno, pues aquí va otro dato, que esto es algo que no sabíamos si iba a llegar algún día, yo de hecho pensaba que no iba a llegar nunca, pero bueno, en principio desde Europa se están fomentando los requisitos mínimos. Eso es lo que quiero decir, que hasta ahora tú tenías en alquiler una vivienda G y no pasaba absolutamente nada, la puedes alquilar, la puedes vender. Lo que se está hablando ahora mismo es que en el 2030, si tú tienes una vivienda, para, bueno, en 2030 para poder poner en lento la energía una vivienda tiene que ser como mínimo una B. Y en el 2040 una B, ¿de acuerdo? Esto, cuidado, un momentico, un momentico, esto es de lo que se está hablando, de lo que se está... Dinamarca para el 2030, pero cuidado, un momentico, esto quiero ser muy... Dinamarca y Barcelona, ¿de acuerdo? Para el 2040, esto es lo que desde Europa están fomentando, esto es lo que están pidiendo y es lo que se está negociando. Aquí cada Estado miembro, pues ya veremos a ver hasta dónde llegamos. Esto, claro, para que esto se cumpla, la situación de partida en los distintos países de la Unión Europea es distinta, porque las escalas se han hecho de forma distinta. En España tenemos una escala en la que el 85% del parque está cayendo en G. Entonces, claro, si desde Europa te dicen que todo tiene que ser D, cuando tú tienes todo tu parque en G, pues tienes un problema de narices. Tienes un problema de narices. Por lo tanto, la Unión Europea lo que ha dado es un plazo, que ya veremos a ver, y esto, por favor, insisto en que todo es pendiente y que yo no tengo la bola de cristal, no sé lo que va a pasar, pero bueno, se abre un plazo para hacer el rescalado de todos los certificados energéticos. De tal manera que en vez de tener el 85% de los certificados energéticos en G, lo que tengamos en G sea solo el 15%. Y por lo tanto, pero no por hacer trampas, por no callarnos al solitario, sino porque digamos que nuestro parque edificatorio tenga la misma distribución que lo que tienes en otros países de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Pero bueno, en principio, pues yo creo que es un aviso a navegantes, un aviso en el que, bueno, pues esto de que daba a los visos tener una certificación energética que otra, pues igual cambia, ¿de acuerdo? Y tiene bastantes visos desde que, bueno, desde que es lo que tiene en la Unión Europea. Mira, pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. La verdad que es súper interesante tu intervención. Y yo creo que todos nos quedamos con ese Dinamarca Burgos que hemos visto. La verdad que 2030 está a la vuelta de la esquina. Y bueno, no sé si este es el mensaje que tendremos que lanzar finalmente para que esto se movilice, pero lo que está claro es que el momento es ahora para rehabilitar, para mejorar la calificación energética de nuestros edificios. Ahora que prácticamente pues tenemos unas subvenciones tan grandes y que tendrían un coste mínimo para lo que luego en un futuro nos podrían exigir. Entonces, desde luego, estamos en unos años que es una oportunidad evidente. A continuación, vamos a pasar a la siguiente intervención. Nuestro siguiente ponente es Penélope González de la Peña. Ella es arquitecta técnica, especialista en eficiencia energética y acústica. Actualmente es responsable de las herramientas para prescripción en Sangobani, Sober y Placo. Y va a hablar del complemento que se realiza de Sober y Placo junto con Efinobatic, que es IP subvenciona para el asesoramiento de las medidas de mejora y cálculo de las subvenciones. Además, estoy segura que este complemento se va a volver un esencial en la labor de todos los técnicos y agentes implicados en la rehabilitación y la tramitación de ayudas. Adelante, Penélope. Gracias. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Yo lo que os voy a enseñar es una herramienta que espero que os facilite la vida en torno al tema de las subvenciones, que es verdad que es un tema que pone en valor el trabajo de los técnicos. No todo vale para pedir una subvención. Necesitamos un estudio en el que los técnicos somos una parte fundamental, pero que es verdad que, bueno, pues hay una serie de documentación, hay una serie de condicionantes en cada una de las comunidades autónomas, bueno, pues cada una, digamos, que ha traspuesto el Real Decreto a las condiciones que han considerado para su comunidad autónoma, para hacerlo de la mejor forma posible. Y esto, pues, para técnicos que trabajáis en diferentes comunidades autónomas, o para, pues, puede ser computador. Puede requerir un esfuerzo adicional de tener que leerse las diferentes normativas. Entonces, bueno, lo que hemos intentado es hacer una herramienta que os sea útil dentro de ese espíritu de C3X, de que sea sencillo y de que sea simplificado. Hemos escogido C3X, bueno, pues, porque al final entre el 95 y el 99% de las certificaciones de C3X existentes se realizan con este programa. Entonces, considerábamos que era mucho más interesante tener un complemento dentro del programa que ya tenéis que utilizar para hacer la certificación energética que inventarnos otro programa que tuvierais que instalar, etcétera. Entonces, creemos que es mucho mejor tenerlo todo integrado en el conjunto. Lo que haríais sería, pues, tener el C3X, introducir el edificio antes de la rehabilitación, que además nos va a servir si el edificio, digo edificio, es edificio, vivienda ni familiar o vivienda individual dentro de un bloque. Entonces, nos va a servir también para hacer esa certificación energética si el edificio no lo tiene hecho. Con lo cual, esta parte ya la conocéis, introduciríamos los datos administrativos, introduciríamos los datos generales del edificio, pues, la normativa, el tipo de edificio, el área de construcción, etcétera, cuál es su envolvente térmica y qué instalaciones tenemos con el grado de detalle que conozcamos. Y aquí es muy interesante tener el mayor grado de detalle. ¿Por qué? Porque eso luego nos va a ayudar, como técnicos, a encontrar las medidas de mejora más eficientes. Veréis que el programa IPES subvenciona os va a ayudar con esas medidas de mejora, pero, evidentemente, hay una parte de los técnicos en la que vuestra experiencia en la rehabilitación pues va a ser clave para saber qué medidas de mejora podemos ofrecer a las comunidades de propietarios. Una vez introducido el edificio, pues, tendríamos ya su certificación energética. Uno de los documentos que os van a solicitar siempre es el edificio certificado, ¿vale? Y lo que haríamos sería abrir el complemento de subvenciones, ¿vale? Que sería el IPES subvenciones. Lo primero que se nos va a abrir son los conjuntos de medida de mejora que podemos haber incorporado ya desde CEX, ¿vale? El complemento os va a permitir que los conjuntos de medida de mejora que están en CEX se incorporen al complemento y ahora veremos cómo incorporar nuevos conjuntos de medidas de mejora, ¿vale? Pero, si nosotros pues ya teníamos algo incorporado, etcétera, digamos que el complemento y CEX se van a estar hablando todo el rato. Lo que tengamos en CEX se me va a pasar al complemento y los conjuntos que yo añada en el complemento automáticamente también pasan a CEX, ¿vale? Entonces, en este caso, pues teníamos ya dos conjuntos. El complemento va a enlazar con otros dos complementos que ya teníamos desde Sangoban. Uno que es el complemento para introducir conjuntos de medida de mejora con soluciones Sangoban en la envolvente y también enlazaremos con el IP Connecta, que como os comentaba Nicolás al principio, pues es el que os va a ayudar a hacer la comprobación del código técnico en el DBH1 y el DBHC. Otro de los elementos que tenemos que aportar es el cumplimiento del código técnico de la edificación y del edificio en las partes de rehabilitación que sean necesarias. Y bueno, pues son dos documentos que vais a poner aquí. Entonces, si le damos al nuevo conjunto, lo que se me va a abrir es el complemento de soluciones Sangoban. ¿De acuerdo? Aquí definiríamos soluciones. Y podemos o bien definir las soluciones por separado, pues muros exteriores, suelos, huecos cubiertas, o tenemos una solución que es lo que llamamos solución premium en la cual el complemento analiza el edificio y propone la medida de mejora, digamos, óptima para alcanzar a cumplir el código técnico. Bueno, pues si entramos por separado, pues vais a ver que lo que se me abre es, pues puedo elegir en fachadas, pues aislamiento por el interior, aislamiento por el exterior. Imaginaos que vamos a colocar un SATE. Vamos a ir eligiendo los diferentes elementos. Me vais dando la información en todo momento del sistema y de cada uno de los productos para que sepamos lo que estamos eligiendo. Vamos a darle. En este caso vamos a ponerle 14 centímetros de aislamiento. Vamos a ir a por todas. Bueno, en el momento en que tenemos que cumplir código técnico, esto que era una poca broma, muchas veces tenemos que ir a por todas, ¿eh? Y, de hecho, una de las dudas que siempre nos planteáis es qué pasa cuando yo me salgo de la alineación, qué ocurre cuando este SATE... Pues lamentablemente os tengo que decir que lo que pasa es que tenéis que hablar con el ayuntamiento donde tengáis el edificio y los técnicos os dirán si podéis o no saliros de esa alineación en fachada. Es verdad que normalmente, a no ser que tengamos aceras muy estrechas o que haya un problema de seguridad, nos van a dejar porque los ayuntamientos también están concienciados sobre esa parte de la eficiencia energética y también están concienciados de que es necesario mejorar la vida de sus habitantes. Pero, bueno, siempre tenéis que hacer la consulta. Y exactamente igual haríamos con un aislamiento de la cubierta, pues en este caso la aislamos por el exterior. Le ponemos un panel por el exterior, pues también con 14 centímetros. Automáticamente ya me sale también cómo queremos aislar el suelo. En este caso vamos a aislar el forjado por el exterior. De acuerdo. Le vamos a poner, pues, 10 centímetros. Le vamos a continuar y pues vamos a sustituir vidrios y marcos. Vamos a hacer una rehabilitación de la envolvente muy integral, pues con sistemas de mis compañeros de GLASS, con el marco de PBC, por ejemplo, y un nivel de esta actividad muy alto, ¿vale? Con todo esto tenemos definido un conjunto de medidas de mejora que nos va a subir la calificación a una B, ¿vale? ¿De acuerdo? Podría definir lo que os decía, pues la solución premium. De acuerdo, en la cual, pues simplemente dando una solución premium, me va a preguntar si puedo intervenir por el exterior o tengo que intervenir por el interior porque el edificio puede estar protegido. Le vamos a decir que intervenimos por el exterior y automáticamente me genera unas soluciones, pues, de aislamiento, normalmente por el exterior porque nos van a mejorar con testérnicos, etcétera, que incorporaríamos al sistema, ¿vale? Si yo cierro el complemento de medidas de mejora, me está añadiendo esos dos nuevos sistemas que yo he creado, ¿veis? Que ya me los añade. El complemento permite o añadir las instalaciones desde C, si queréis añadirlas con un nivel de detalle más alto, si queréis añadir instalaciones, bueno, pues, yo os digo, lo podéis añadir desde C o desde el complemento. En este caso, pues, pues, vamos a definir, por ejemplo, unas instalaciones, vamos a introducir, pues, una aerotermia y automáticamente se me añade al conjunto de medidas de mejora. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora? Pues, comprobar de todos estos conjuntos cuáles me cumplen con el código técnico. ¿Significa que si no cumplen con el código técnico puede ser que no puedo acceder a las subvenciones? Bueno, si no cumplen con el código técnico se puede acceder a las subvenciones, pero siempre haciendo un informe técnico en el que se especifique por qué no se puede cumplir con el código técnico. Sabéis que en el código técnico se especifica que el no cumplimiento debe ser justificado por el técnico y, pues, es otro papel que tendréis que apuntar y que la administración, evidentemente, os tendrá que permitir. He elegido la capital de Lozoya porque el complemento tiene dos programas de subvenciones que están actualmente. ¿De acuerdo? Tiene PREC 5.000, que es unas subvenciones que se están dando para los municipios de reto demográfico con más o menos 5.000 o menos habitantes. ¿Vale? Entonces, hay un listado del IDAE de municipios en los que se pueden acoger a PREC 5.000. En este caso, Lozoya se puede acoger a PREC 5.000, ya lo tenía yo preparado. Y tienen los Next Generation, los programas 1, 3, 4 y 5. Entonces, si mi municipio no entra dentro de PREC 5.000, el complemento no va a sacar la información de PREC 5.000, solo me va a dar información de Next Generation. Si en la comunidad autónoma en la que trabajo hay alguno de los programas que se ha cerrado, el complemento funciona conectándose a Internet. Tenéis que tener conexión para que pueda funcionar porque lo que va a hacer es contactar con el servidor y ver qué programas siguen activos. Por ejemplo, si alguno tiene alguna obra en Galicia, pues en Galicia PREC 5.000 se ha cerrado y el 30 de noviembre cierran vivienda y edificio, ¿vale? Porque ya han comprometido todos los fondos. Pues en Galicia no saldría PREC 5.000, aunque el municipio estuviese dentro de esos municipios del listado del IDAE. Es decir, el programa es un programa vivo en el cual, conforme se abren y se cierran los programas de subvenciones, nosotros vamos abriéndolos y cerrándolos. Entonces, hay comunidades autónomas que todavía no tienen traspuesto en Next Generation. Pues en esas comunidades autónomas, si entráis ahora mismo, os dice que no hay subvenciones activas, porque en realidad es que no las hay aquí, todavía no se pueden solicitar. ¿Vale? Entonces, que se amplían fondos y alguna comunidad los vuelve a abrir, pues volveremos a abrirlos también en un programa. Que salen nuevos programas de subvenciones que podemos incorporar porque se basan en la certificación energética, los incorporaremos también para que os den toda la información. ¿De acuerdo? En este caso veis que hay dos conjuntos de medida de mejora que cumple, nos saldríamos del IP-Conecta y automáticamente ya me está diciendo cuáles cumplen y cuáles no. El complemento además nos va a generar un informe de la certificación de la medida de mejora, tanto en PDF como en formato XML. Esto es un documento que vais a tener que presentar en un formato u otro u ambos, o ambos, dependiendo de en qué comunidad autónoma estéis, ¿vale? Para la solicitud de la subvención. Para la justificación de la subvención tendréis que presentar el certificado del edificio con la medida de mejora ya registrado. ¿De acuerdo? Pero es una documentación que necesitaréis también. Le daríamos a continuar y lo que me va a abrir son los datos ya de la subvención. En este caso, unos datos del edificio objeto que saca directamente ECEX. Hay otros datos que no saca ECEX y los tiene que incorporar el técnico, como es la altura de… Número de alturas incluida la planta baja, pues imaginaos que es un edificio de cuatro plantas, que además tenemos dos locales del edificio que también van a entrar dentro de la rehabilitación, que tiene diez viviendas en total y que la superficie de esos locales son de cien metros cuadrados. Todo esto nos va a ayudar para calcular las subvenciones. Sabéis que las subvenciones son un porcentaje, dependiendo del ahorro de consumo de energía que yo tenga, con una limitación por número de viviendas y número de locales que vamos a entrar en la rehabilitación. Entonces necesitamos esa información. Si le damos aquí en la interrogación, pues nos dice qué es lo que necesitamos poner. Si nos ponemos encima de la leyenda, también nos dice, bueno, pues qué nos está pidiendo en esa casilla en concreto. En esa casilla en concreto nos está diciendo, imaginad, por ejemplo, en MedGeneration, además de un ahorro en el consumo de energía primaria no renovable, en zonas CDI necesitamos un ahorro en la demanda anual de calefacción y refrigeración. Por ejemplo, este primer conjunto no cumple, pero me permiten que si yo en los cuatro años anteriores he hecho una mejora en la envolvente, junto con lo que voy a hacer ahora, llego a ese porcentaje de ahorro en la demanda, me permiten acceder a la subvención. Pues en este caso, imaginad que en este edificio hubiésemos hecho una reducción de la demanda con una intervención, pues hace dos años, le daría este botoncito y lo que no me cumplía en MedGeneration me pasaba a cumplir, ¿vale? Entonces me permitiría, porque si en alguno de los tres requisitos no cumplo, tanto en 3.5000 como en MedGeneration, esa subvención no me va a dejar configurarla porque no voy a tener acceso a ello. Pues veis que aquí, imaginad que no hemos hecho esa obra de reforma, tengo la, este no cumplía en MedGeneration, si podría configurar en Pre, vemos que el conjunto 4, el de Saint-Gobain y el Premium me cumplen todos. Vamos a configurar, por ejemplo, el Premium, en este caso cuando le damos a configuración, si recordáis yo le había dicho que además de la envolvente tenía una aerotermia, ¿vale? Pues ya me lo coge, me está diciendo que tengo un sistema de aislamiento y una aerotermia y además como es el edificio completo, en Pre 5000 me va a ir por el tipo A, edificio de vivienda. En Next Generation le tengo que decir por qué programa quiero ir, ¿vale? Mi bloque de viviendas puede ir por el programa barrio, si se encuentra dentro de los barrios seleccionados por la comunidad autónoma para acceder a ese programa, tienen un poco más de ayuda que los de edificio, entonces podría decidir. Barrio y edificio son excluyentes, elijo barrio, ya me va a decir programa que no puedo elegir edificio. Pues imaginaos que en este caso voy por edificio, si nos ponemos de encima, me dice, me explica un poco que es cada uno de los programas, imaginaos además que voy a hacer el libro del edificio y el proyecto de rehabilitación integral y aquí haría los cálculos del programa 5, aunque del programa 5 no os va a pedir documentación. Porque el programa 5 es el libro del edificio existente, creo que desde los colegios profesionales también se ha hecho alguna aplicación para hacer libros del edificio existente, con lo cual sería esto en este caso. Veis que en ambos hay una casilla de si cumple criterio social. El criterio social es para personas vulnerables, pero la definición de criterio social de personas vulnerables es diferente para Pre-5.000 y para Next Generation, ¿vale? Si nos ponemos encima, nos dice que se considera y en el caso de Pre-5.000, como se considera todo el edificio en conjunto, sí podemos añadir la subvención de criterio social a lo que nos dé el cálculo. En el caso de Next Generation, como va vecino por vecino, dentro de esa simplicidad que queríamos lograr con el complemento, pues empezaba a ser todo complejo, entonces esto es una de las ayudas que habrá que calcular a mano si tengo vulnerabilidad dentro del edificio. Pero sí lo puedo marcar para que me pida la documentación, ¿vale? Del criterio social. Le daríamos a continuar, me va a pedir la configuración de Pre-5.000, bueno, le he dicho que tenía una aerotermia y me ha precalculado, me ha hecho un precálculo de cuánto puede ser esa inversión, si tengo el coste total, pues lo pondríamos, tengo que ponerle qué porcentaje de reemplazo lo tenemos, vamos a ponerle que es un 80%, por ejemplo, y en Next Generation me pide otros datos, porque cada subvención me pide cosas diferentes. Entonces, en Next Generation lo que me va a pedir es la inversión del edificio, incluidas instalaciones y aislamiento. Si alguna de las instalaciones que cambio utiliza combustibles fósiles, no voy a poder meterla en el coste de la inversión, pero sí me sirve para conseguir los ahorros de demanda, ¿de acuerdo? Después, ¿qué inversión voy a tener en el libro del edificio? Oye, pues vamos a gastarnos 5.000 euros en el libro del edificio. Y una serie de costes que podemos incluir en la subvención y que los arquitectos y arquitectos técnicos con los que hemos hablado, que se encargan de las rehabilitaciones, nos han dicho que veía muy interesante incluirlos, porque además de añadirlos al coste de la subvención, le dan valor al trabajo del técnico. Es decir, al final hay una serie de trabajos que siempre hemos dado por hechos que se hacían un poco, bueno, pues, porque hay que hacerlos evidentemente, pero que ahora podemos incluirlos en la subvención. Y es interesante ponerlos en valor, pues cuánto cuesta la tramitación administrativa, con todos los requerimientos que nos hacen las comunidades autónomas, de lo que nos falta, de lo que necesitamos, del trabajo que estamos haciendo, cuánto cuesta el realizar los informes técnicos y los certificados, cuánto cuesta los honorarios de los profesionales que van a intervenir en la rehabilitación. Y además, también si realizamos la IT en el libro del edificio, porque sabéis que me incrementa el valor de la subvención que me pueden dar en el programa 5. Entonces, pues, imaginaos que aquí van a ser 2.000 euros de tramitación administrativa, me piden si retiro a mi ANTO, que sabéis que también tienen una ayuda, en este caso, pues, imaginaos que no teníamos a mi ANTO, y me vamos a cobrar, estos son costes orientativos que no significan absolutamente nada, porque yo he tenido alguna de, ojalá, o no, no, estás poniendo muy poco, no pretendo dar una horquilla de cuánto tenéis que, es totalmente orientativo, pues, imaginaos que 3.000 euros de los costes y, bueno, pues, 10.000 euros de los profesionales interiores. De acuerdo, le daríamos a continuar, ya hemos configurado este premium, me dice que estos tres están sin configurar, se configurarían de la misma forma, con lo cual no vamos a perder tiempo en ello. Le daríamos a continuar, me dice que hay conjuntos sin configurar, ¿vale?, le damos a aceptar, evidentemente, si el conjunto no está configurado, pues, no me dice que subvención va a tener, pero sí que tengo para la solución premium, la configuración de subvenciones de Pre-5.000 y la configuración de subvenciones de Medi-Generation. El complemento para una primera aproximación a las comunidades interpropietarios puede ser muy útil, porque me permite, por un lado, enseñarles diferentes conjuntos de medidas de mejora, y aquí es muy interesante, porque imaginaos que hay una comunidad de vecinos que tiene un problema en la cubierta y a la que cambia la cubierta y tal, pues, decide aislar y tiene un presupuesto. Puede ocurrir que con ese aislamiento de cubierta ni siquiera lleguemos a los mínimos de subvenciones, por lo cual, pues, es el gasto que van a tener y puede ser que incrementando la rehabilitación que vamos a realizar en el edificio empiece a acceder a subvenciones y haciendo más rehabilitación le cueste menos a la comunidad de propietarios. ¿Vale? Con lo cual, es muy interesante hacer el ejercicio de dar más de lo que me está pidiendo la comunidad de propietarios y ahí, pues, es ese valor, ¿no?, que tiene vuestro trabajo como técnicos, porque vamos a poder enseñarles que con más rehabilitación consiguen más ayudas y se gastan menos dinero. Y también es interesante saber, oye, pues, en este municipio puedo ir por las dos subvenciones. ¿Cuál es la que más me interesa? ¿Cuál es la que más dinero me va a dar? También os digo que Pre5000 está ya, digamos, porque empezó antes y tiene muchas más solicitudes. Entonces, también es interesante saber esto. En este caso, en Pre5000, pues, me va a decir que en los sistemas de aislamiento me da un 90% de la subvención, en la parte de instalación es un 55%, con lo cual, en el total, un 83%. Lo que os comentaba Nicolás, el complemento también nos va a dar la deducción en el IRPF que se puede hacer, en este caso, todos los vecinos. Os he explicado que si os poníais arriba, pues, os explicaba un poco el este. Veis que lo de la deducción del IRPF no es fácil de explicar. Hay enciclopedias con menos palabras que la explicación de la deducción del IRPF. Pero, bueno, sí que hemos querido hacerlo, aclarar un poco lo posible. En este caso, al ser un bloque, es la deducción que se pueden hacer todas las viviendas. Vale, vamos un poquito bien. Y habría que repartirlas entre los vecinos. Si estoy en vivienda o en familiar o en vivienda individual, evidentemente es toda para mí. En el caso de Next Generation, pues, lo mismo. Tengo la subvención que me van a dar para el edificio, la subvención del IRPF, el edificio y el total de la subvención con el total de los costes. Los costes van a ser diferentes en una y otra porque puedo introducir cosas diferentes. ¿Qué más os va a dar el complemento? Pues, nos va a dar un listado con toda la documentación que tenéis que presentar para la solicitud. Veréis que hay documentación que es para empresas, documentación que es para particulares, pues, evidentemente, no hay que rellenar absolutamente todo. Para el que haya esto, no hace la documentación. ¿Vale? Lo digo porque es también una pregunta. Simplemente yo le digo dónde he guardado el acta que me ha dado el administrador de finca de acuerdo de la ejecución de las obras. Pero, lamentablemente, no os hace el acta. Pues, le daríamos a dónde lo tengo guardado y veis que, pues, voy a coger lo primero que coja. ¿Vale? Pues, aquí. Uno. Perfecto. ¿Qué más voy a necesitar? Pues, el certificado de eficiencia energética del estado actual. Vale. Pues, esto lo tengo aquí. ¿Qué voy a necesitar también? Pues, el contrato de los presupuestos de la obra. Vale. Pues, los tengo aquí. ¿Veis que cada archivo se llamaba de su padre y de su madre? Lo haría con todo. Le doy a crear zip. ¿Vale? Y, ¿qué es lo que me ha hecho? Como he comentado antes, cada comunidad autónoma renombra o nombra los documentos de una forma diferente. Pero, y nosotros también. Me refiero, el acta de la comunidad de propietarios. Por lo mismo, el administrador de fincas nos lo ha pasado como acta del 23 de septiembre de 2022. Que luego te vuelves loco para buscar cuál era el acta de los tres que tienes. Que era el de la comunidad de propietarios. Imaginaros después al técnico de la administración. Voy a romper una lanza por los técnicos de la administración que reciben tropecientos mil archivos, cada uno nombrado de una forma diferente. Hay comunidades autónomas que no lo han especificado, pero nosotros lo vamos a hacer igual. Y, por ejemplo, en la comunidad de Madrid, cada documento tiene un número. ¿Vale? Se tiene que nombrar como un número. Bueno, pues lo que os hace el programa es ese documento, renombrároslo, perdonadme porque justo no ha cogido lo de Madrid, pero digamos que el programa lo que haría sería renombrarlo con el número que os va a pedir la comunidad de Madrid. En el caso de que la comunidad nos pida el número, porque no todas han renombrado, sí que renombra con algo que todos vamos a entender, porque si yo leo acta acuerdo con PROP, hombre, más o menos nos estamos enterando. C inicial, pues tanto nosotros como la administración vamos a saber qué es, ¿no? Y contratos y presupuestos, pues igual. Entonces lo que hemos hecho es renombrar esos archivos que cada uno hemos nombrado o que nos los han pasado nombrados de una forma diferente para que la administración los tenga de una forma homogénea y las administraciones que los piden en un formato especial en esa comunidad autónoma los renombra con ese formato especial. De tal manera que cuando en la comunidad de Madrid os pidan que subáis el 3.pdf, pues ni os planteéis si es el acta, el CE o lo que sea. Subís el 3.pdf y se sube automáticamente. ¿Qué más vamos a tener? Pues vamos a tener un informe de la subvención que estamos solicitando con toda la información que me solicitan desde la oficina virtual. ¿Vale? Cuando empezamos a programar el complemento, pues todavía no estaba ni el real decreto, era un borrador. Y entonces creímos que era interesante tener un informe de subvenciones que podíais enviar a las comunidades autónomas. La realidad es que la mayoría de las comunidades autónomas han creado oficinas virtuales donde se van subiendo estos datos del informe uno a uno. Los que comentabas antes que había que ir subiendo. Bueno, no podemos subirlo por vosotros uno a uno, pero sí os podemos dar todos los datos en este informe que os van a solicitar dentro de la oficina virtual. Del edificio objeto, del edificio mejorado, los sistemas, soluciones, el consumo de energía final total, que en los certificados está pero no está de una forma evidente. Bueno, pues todo lo que necesitáis para subirlo a la oficina virtual. Tendríamos lo mismo para la documentación, para la justificación, ¿vale? Funciona de la misma forma, solo que con los documentos que necesito para justificar. Y por último, vais a tener pues información sobre las oficinas de rehabilitación que tenéis en vuestra comunidad autónoma. Están ya subidos. Lo que pasa es que como hemos tenido un problema con internet, estoy en local y no se está conectando con el servidor, por eso no me está dando las oficinas de rehabilitación del colegio de aparejadores ni del colegio de arquitectos, porque estamos funcionando en local ahora mismo al tener un problema de conexión aquí en Enterroja, ¿vale? Pero si accedéis desde IP Subvenciona ya salen las oficinas de rehabilitación de los colegios de Madrid y de los colegios que se han creado en las diferentes comunidades autónomas y lo mismo, en este caso, aquí no sale porque estamos en local, pero con el servidor sí que sale toda la información con los links que han ido colgando las comunidades autónomas sobre las subvenciones. Me he pasado un montón de tiempo, perdóname, pero bueno, cualquier duda, cualquier consulta, bueno, tenéis para descargar el complemento desde las páginas web de Isober y Flaco y también en la página web de Cinovati y además tenéis un manual de uso del complemento mucho mejor explicado de lo que yo lo he explicado ahora en un ratito pues con ejemplos un poco un paso a paso etcétera que os puede ayudar y bueno, de todas formas cualquier duda, cualquier consulta, ahora podemos ver algunas y si no, pues a través de la página web podéis poneros en contacto con nosotros y tendréis todos nuestros datos y os ayudaremos en todo lo posible. Pues muchísimas gracias, Penélope, la verdad que este complemento yo creo que es una revolución para esta nueva etapa también de las subvenciones nos va a ayudar muchísimo en todo lo que es la gestión se ve muy intuitivo muy completo y además de nuevo darle enhorabuena porque no es una tarea fácil conectar tanta información con las comunidades con lo que cada una pide nada más que la forma de que cada una te pide cómo ajuntarlo cómo nombrarlo por lo tanto hay bastante trabajo detrás así que enhorabuena por nuestra parte ya vamos llegando a la finalización de la jornada pero hemos llegado también nos hemos adaptado al final vamos en hora en tiempo ajustándonos respetando la agenda de cada uno y ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas por lo que invito a que se unan a la mesa a Javier y a Miguel Ángel para responder a las preguntas que tengamos aquí en el público vale pues por ahí seguimos con los problemas hola 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 ahora sí ahora sí gracias 5 millones de metros cuadrados a año que deben de mejorarse de los especiales pues también también tiene que cumplir esto y otra cosa se están cumpliendo los plazos de concesión de tres meses tenemos datos de que todo lo que ha entrado porque nosotros como oficina ya os digo comentaba antes que hace dos semanas y media tres semanas que hemos tomado los convenios para poder oficializar según que que cosa y aunque es cierto que hemos estado ya durante el 20 de junio trabajando hasta la fecha en esa tramitación podemos subir y subimos realmente toda la documentación de las solicitudes que recibimos pero lo que no tenemos es la constancia de la consejería si todo lo que ha entrado directamente a la consejería porque nosotros lo que hacemos ahora mismo vamos a tener que no tenemos todavía un link completamente directo una conexión vía VPN vpn entonces lo que estamos haciendo ahora mismo es entrar en su página y tenemos un apartado donde a los oficinas subimos la documentación igual que podría subir cualquier tipo de comunidad independiente o técnico y subir la documentación pasaremos a tener una conexión un poco más rápida más directa dentro de su línea pero lo que no sabemos es si esos plazos de tres meses en qué estado está todo lo que tiene la consejería encima de la mesa lo nuestro estamos todavía en línea sin problemas pero si esos números que ellos comentan que tienen sus trescientos expedientes más o menos y de tres y doscientos y pico también del T4 que han ido comentando en diferentes eventos que hemos tenido en conjunto los conocemos y están muchos requeridos ahí suelen decir que en torno a la última vez que estuvimos con ellos porque estuve yo en persona creo que eran cincuenta y tanto los que tenían prácticamente dedicada del T3 y del T4 que ya tenían rechazados por segunda notificación que no habían cumplido el plazo de los diez días sabéis que cada notificación tenemos diez días para contestar de las dos notificaciones oficiales que tiene la consejería no de la oficina entonces en la oficina lo que intentamos es pues hasta que no subimos toda la documentación no empieza a contar el plazo podemos ir a unos tres meses hasta que una comunidad de vecinos consigue documentar correctamente todo y se abrió la omisión con esa supervisión tan exhaustiva que se hace en la de las oficinas se supone que llega la documentación se sube arriba la subimos directamente y que prácticamente el plazo o las oficinas tiene que ser el tiempo de sobra porque no hablan requerimientos o sea un despiste y un dato que puede haberse subido o sea ya estaría todo superfiltrado pero hoy por hoy dependemos de saber exactamente todo lo que hay en qué estado está y esa cantidad que tiene la consejería no lo sabemos ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes gracias a todos los que habéis hecho las exposiciones y me han ayudado mucho pero yo estoy ahora mismo pasando una crisis enorme psicológica porque en la comunidad donde resido de 85 vecinos en mayo del 21 tuvimos que afrontar la ITE y hacer las obras pertinentes que se han acabado ahora en junio y precisamente en junio se pasó una propuesta de rehabilitación energética integral se explicaron todas las cosas de las partidas elegibles no elegibles resulta que como el edificio ha pasado a ITE tiene 34 años pues ya dices oye pues cambiamos ascensores cambiamos velocidades cambiamos otra serie de cosas ya pero es que si cogemos las elegibles de envolvente de fotovoltaica de aerotermia no sé qué superamos los 18.800 por viviendo como hace falta una financiación entonces aquí surgen los chats de whatsapp de los propietas del apocalipsis los de las morosidades no sé cuántos los de que en las votaciones si es por mayoría simple los elegibles y las no elegibles son de tres quintos en la votación conclusión votación 36 no un ciudadano llevó 17 votos de la otra latina y 32 que sí dos que no saben de qué están las acciones y el caso es que no saben de qué era una cosa que no importa porque salían tres millones y pico de institución de obra con todos los costes de honorarios etcétera más de un millón y medio de subvenciones más luego las que podría haber de calciterías porque uno ya tiene calcitería cambiada otros tienen doble ventana otros tienen no sé qué y la gestión de tres o dos y las que podría haber por la palabra y esa es la conclusión estoy unido creo que habría una solución que entre todos los que estáis ahí tenéis que hacer una especie de catecismo para que la gente piense que las subvenciones son reales y que cuanto más se haga más derecho a subvención se tiene y que lo de IRPF no es la Santísima Trinidad ni la Anunciación sino que son cosas reales pues sí me vas a decir a mí como te voy a hacer yo la IRPF de mi casa y luego hay vecinos que viven dos en una vivienda otros viven seis con lo cual los consumos son diferentes yo preparé tres escenarios con el que gastaba menos en gas el que gastaba mal y el que gasta mucho y sí ¿por qué no me haces el mío también? para yo quiero saber qué es lo que me gasto yo no sé estoy desesperado ¿verdad? A ver es verdad que es complicado y sobre todo en bloques de viviendas de muchos vecinos pues bueno y de pocos también porque me sumo a tu dolor en mi bloque somos ocho y no los he logrado convencer con lo cual pero no pierdo la esperanza y sigo intentándolo es verdad que es complicado lo que podemos hacer es eso facilitaros herramientas para que sea sencillo al menos el cálculo para que no lleve demasiado tiempo para que a la suma de la subvención se le pueda añadir el IRPF se le puedan añadir todas las mejoras que vayamos teniendo y que al final pues son gotita a gotita vamos sumando y vamos incentivando esa rehabilitación el efecto llamada también funciona hemos comprobado que cuando se ha rehabilitado el bloque de al lado y resulta que conoces a fulanito que pasaba de gastarse lo mismo que tú en calefacción y que ahora se gasta la mitad uy ahí ya nos lo empezamos a pensar un poco más poco a poco es verdad que el poco a poco con los tiempos que tenemos para para Next Generation pues se llevan se llevan mal pero bueno es importante ir trabajando y yo creo que al final todos acabaremos convenciéndonos de que es necesario rehabilitar nuestras viviendas o por eso o porque en un momento dado no vas a poder venderlas ni alquilarlas digamos por las buenas que son ahora las subvenciones o por las malas cuando no encuentre con que tengo que hacerlo pero es importante el irlo trabajando y bueno pues al final nosotros lo que podemos hacer es ayudaros a que os sea más fácil ese trabajo pero me temo que hay una parte que no podemos hacer que ocurre pero no existe en el tema de las protagonistas que es primero tan real como de la selección entonces con la tasa primita de 15.000 distintos hay todo lo que nos entra que va a la parte que nos entra que nos entra y es complicado para una persona aquí entonces ahí con quizás los pacientes nos entra pues hace el filo de la vida Gracias. 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 objetividad en fuentes térmicos, pero bueno, hablas de, bueno, tenía este envolvente y la mejoro, tenía una transmitancia, la he mejorado, tenía unas ventanas, ahora ya pues coloco una con el coeficiente de transmitancia de cristal, llegó tal, entonces más o menos es algo objetivo. Yo como técnica, cuando son mejoras de las instalaciones, me lo veo con un rango muy subjetivo, y os explico un caso concreto. Un cliente tenía en su vivienda unifamiliar la calefacción por gas natural, una caldera mural de gas natural, no era de condensación, era normal. Como gastaba tanto en gas natural, pues ha decidido poner placas fotovoltaicas y bomba de calor, ha hecho esa, entonces yo ahora como técnica, tengo que hacer el certificado de antes y de después. Entonces, claro, yo digo, no siempre va a utilizar placas fotovoltaicas y bomba de calor, porque hay días que no hay, hay, o sea, que están nublados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago yo? Yo como técnica, ya a mí me tiembla la mano, bueno, ahora les voy a contar todos los rendimientos y todo el rendimiento medioestacional que yo ya... No hace falta, no hace falta. Vale, entonces, ¿qué pasa? Yo como técnica que digo, pues mira, voy a considerar en el estado reformado que un, no sé, un 80% o un 70% y además esto me va con la nada, o sea, solamente en, bueno, no me la voy a jugar, voy a poner un 60%, vale, un 60% tira de placas fotovoltaicas y el resto todavía sigue utilizando la caldera de gas. ¿Qué pasa? Que es que yo me siento, digo, es que creo, o sea, estoy haciendo algo legal, estoy haciendo, y cuando la gente, cuando la gente con lo del IRPF me pasa lo mismo, me ponen placas fotovoltaicas, entonces tengo que hacer esta misma operación con todos. Y yo digo, es que me esté tomando la libertad por mi lado, lo del rendimiento medioestacional, a veces el IDA te lo dice de una manera, tienes que multiplicar por unos coeficientes y se te queda en dos, cuando en la placa pone 4,5, o sea, que no estamos hablando de un desfase, el SCOP, que supuestamente es el rendimiento medio, es altísimo, pero luego lo calculas de otra manera y se te baja. Entonces, claro, si yo unas ayudas depende de lo que pones, ¿qué pongo? 450%, 210%, pues si te parece... Bueno, vamos a ver, en principio, los efectos y los efectos son independientes que tienes que estar presentando en el centro. ¿No? O sea, al final lo que se está evaluando son temas de los efectos y el propietario ya ha cogido cirria a la bomba de calor y no la entiende nunca, da igual. ¿No? Pero tienes que poder... O sea, claro, aquí hay una estructura que la instalación es que los efectos están cumpliendo y que los efectos están cumpliendo los efectos, ¿no? ¿Qué es la calificación? ¿Tú lo puedes hacer con la caldera o lo puedes hacer con la nueva caldera? En principio, el técnico tiene que escoger cuál es el que mejora el certificado de los efectos y cuál es el mejor. A partir de ahí, luego, el secretario se dice que, en principio, si esa bomba de calor está operativa, si tiene que dar durante todo el año, lo que tiene que hacer es poner la bomba de calor. ¿Qué digo? Un 70%, un 80%. Sí, pero no, no, no. O sea, no, ¿cuáles son las superficies del edificio que están incluidas por esa bomba de calor? Sí, eso es. Eso es lo que se va a hacer con el cambio. Vale. El edificio que es climatizado, como ha quedado, toda la vivienda, tendrá este tiempo. En cualquier caso, también esto, que me lo toca, la... No hay un style, vamos a una licificación del parque, o sea, vamos a una licificación del parque automunístico, a los foros, y vamos también a una licificación del parque automunístico. Por lo tanto, nos hay que prever que, de la misma manera que ahora estamos utilizando a ellos, que los coches vistas, las instituciones que van a dejar de poder verlos, que van a poder circular, también de nuevo, que es el tipo de economía caldera. Entonces, digamos que dentro de lo que son las estrategias van un poco por ahí. Y luego, con lo que has dicho, estoy absolutamente de acuerdo. Ahora mismo existe una discusión a la hora de valorar lo que el diente de las bombas de calor que no tiene la misma manera. De hecho, está ocurriendo que si, por ejemplo, aquí en Latinoamérica en Madrid comigan la licificación del ESCO, la licificación del PIB y el PIB del ESCO, sin embargo, todavía está recomendando que los costos también. Tienes que detener los valores comunales. Entonces, yo creo que esto es algo que tiene que ser que hay en los trasladados que el diente de la EF, y que hay que decir en varias cuestiones, que es cual, el problema es un poquito más complicado, de lo que puede parecer, porque va más allá desde el ámbito español, es un tema a nivel europeo, y desde luego, ya hay un periodo que se sabe, es el tipo. El único que te puede responder son los órganos que te puede responder en la que te voy a hacer el problema. Se dice, ¿qué toleran meter el ESCO? Pues ya está, ya está en ese tipo de problema. Por lo que tiene que dar el ESCO, ya está. ¿Qué es lo que lo toleran? Tendrá que meter el valor nominal, y a partir de ahí, el paso de valor nominal a estacional, pues, te que utiliza un procedimiento, en lo que tiene que intentar, hay que avanzar el aprendimiento con las caras porciones, y en lo que tiene que tratar bien, pues, por ejemplo, las parciones que tienes. Y que puede ser muy considerado. Por eso, no sabe tan bajo. que también lo puedo decir es que ese tipo de valor, y el ESCO, no hay que tener que tener que estar. Bueno, pero bueno, el principio, si la primera vez que no es la realidad, es el por, y si no, a los números del equipo, y a pasar por la degradación de, bueno, la de la gente, la de la gente, la de la gente. Bola de cristal. Yo, además de certificadora, arquitecto, demás, trabajo en inmobiliaria. del tema de a partir del 2030 no se puede vender o alquilar se ha corrido un tupilo velo en la mía y en todas pero me has dejado un poco paralizada con Dinamarca-Barcelona porque creía que era Francia-España bueno, España era el 2033 pero si esto es así ¿qué campaña institucional hay que lo diga? porque si los inmobiliarios mismos yo sí porque lo sé pero mis compañeros que han recibido un email diciendo se dice que a partir idealista dice que a partir de y punto yo creo que habría que informar a la población lo mismo que decir de las comunidades de vecinos no nos ponemos de acuerdo para recibir para hacer las reformas necesarias rehabilitación energética y tener las subvenciones bueno, ni siquiera para no se ponen de acuerdo nunca pero en este tema pero creo que sí es importante que nuestro parque Esqueda G es G más G a una F como yo tengo compañeros que encargan a un certificador que cuando yo veo el certificado energético digo, oye, que este programa está desfasado hace 20 años y dicen, ah, sí, es que me decían que ya iban a cambiarlo que no vienen medidas de mejora y no hay ningún tipo de control de certificados energéticos pues primero salgo de aquí con los pueblos un poco de punta y segundo, por favor acláramelo de Dinamarca-Francia si va a ser real o de momento estamos en todavía Francia vamos a ver, vuelvo a insistir vuelvo a insistir estas son conversaciones que se están teniendo las conversaciones que se están teniendo en Europa estamos que quiere hacer Europa y ahí los Estados miembros lo ven de forma distinta a partir de ahí y claro si al final se llegase a eso previsiblemente antes en España habría un rescalado con lo cual muchas de las cosas que ahora son G después del rescalado pasaría a ser igual D con lo cual no sería, pues, aislado no sería un palmar tanto pero también hay que ir a la reflexión somos conscientes de que tenemos un problema muy largo relacionado con el tema de la energía yo, que además estamos aquí dije que yo me acuerdo el gerente de una inmobiliaria en Pamplona o sea allá por el 2008 o el 2010 que si todos estábamos entre una crisis y siempre me dijo que es la crisis inmobiliaria y la debíamos tener todos todos sabíamos que tenemos una crisis que tiene un problema inmobiliaria todos sabíamos que estábamos en una burbuja pero bueno al final a ver el CEO de una inmobiliaria iba a su consejo de administración diciendo nos vamos a ver con el CEO y en el que viene vamos a hacer la mitad y al siguiente una cuarta parte es decir nadie a nadie quisiera eso entonces era esto pues vamos a seguir la bicicleta vamos a seguir los dos finales luego pasó lo que pasó con el tema energético pasa exactamente igual o sea todos sabemos que no es sostenible el uso que estamos haciendo de los recursos energéticos en el mundo y seguimos creando entonces con este contexto tenemos que plantearnos ¿qué hacemos? ¿hacemos actuación sobre los edificios nuevos? ¿tiene algún impacto actuar? ¿qué queremos saber? tenemos un marco de la bicicleta y un código técnico y vamos a suponer que en la siguiente vuelta de tuerca conseguimos que los edificios nuevos exporten energía o consuman 0,0,0,0,0,0,0,0 ¿eso qué impacto tiene en el país? nada tenemos un parque indicatorio de 25 millones de viviendas cuando vuelvan los tiempos buenos que no se se han vuelto pasaremos a construir 250.000 viviendas al año ¿cuántos años necesitamos que pasen construyendo 250.000 viviendas al año hasta alcanzar 25 millones de viviendas que tenemos ahora? de ahora no lo van 100 años o sea que en 100 años al ritmo de construcción normal que habremos hecho el 50% del parque en lo que hay que actuar o sea si realmente creemos que tenemos un problema derivado del uso de la energía donde hay que actuar es en los edificios existentes porque ahí es donde al final acabas teniendo un impacto eso es por lo que desde Europa andan presionando para que existan unos requisitos mínimos a lo que se compra de la compra de la venta de los edificios y aquí pues me imagino que esto en España seremos los últimos en aplicar esto pero 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 no 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 Gracias. Yo la verdad es que me quiero, bueno, me siento poco que voy a aprovechar ya que tengo aquí a los técnicos y tenía dos cuestiones. Una es a raíz también del C3X, por ejemplo yo también tengo clientes que han puesto fotovoltaica y muchos han puesto baterías. No hay manera de meter la batería en el C3X de ninguna manera, porque yo también voy a acabar de psicólogo porque la gente ya me dice por favor ponme la palabra batería en el informe donde sea para luego meter la ayuda de la batería que la he puesto y tal. O sea que está claro que he investigado bien que no hay manera de meter la batería. No, vamos a ver, con el tema de la fotovoltaica, por dejarlo muy claro, porque esta es una duda que sucede constantemente, la fotovoltaica solo te descuenta si tienes consumos eléctricos en los que llamamos así en cuanto a servicios de C3X. Es decir, los servicios de certificado de acción, calefacción, refrigeración, apresa y residencial. Es decir, si tú no tienes refrigeración y tienes una caldera de gasóleo para calpación de ACS, los paneles fotovoltaicos no te van a descontar nada. Aquí también forma parte un poco de las cosas, de las carencias que ha visto Europa. O sea, Europa dice, pues hay cosas que poner unas baterías, pues está mejor que no tener las baterías, porque te asegura el consumo durante todo el día y al final puedes conseguir ese objetivo de descarguración total. ¿Qué no? ¿Eso se ejecuta en el certificado de acción? Pues ni en España ni en el partido. Es un problema, entonces te tengo que dar la razón, pero que hay cosas que son más fáciles que otras. Bueno, la gente está súper preocupada de, me he gastado este dinero en unas baterías, ¿cómo demuestro yo en el certificado? Por favor, ponme la palabra batería donde sea, ¿sabes? Digo, bueno, ya te la pongo, no te preocupes en los comentarios. ¿Cómo es el documento? Por hoy, digamos que el balance es mensual. ¿De acuerdo? Son los consumos eléctricos y las condiciones eléctricas mensuales. Y la otra pregunta que, como he visto que la primera compañera ha preguntado, yo tengo un cliente también con un colegio privado muy grande que va a hacer un aislamiento completo del colegio y ahora mismo es que no hay ninguna ayuda, ¿no? O sea, no hay nada a lo que acogerse para todo lo que no sea residencial. Residencial, el 8.53 lo que tal vez son ayudas para el tema de residencial. Bueno, la otra rama del Ministerio del otro parte está a punto de salir, está encima de la mesa. Digamos que ambas dos, incluso esa propuesta que he comentado antes de esa electrificación de los sistemas, pues en la estrategia 2020 de a largo plazo hoy viene establecido más o menos el hacia dónde vamos, ¿no? Y es cierto que el ritmo que le quieren meter también en el tercero iba a ser importante, porque llegar a alcanzar esos 100 millones de metros cuadrados del año, pues no es tampoco poca cosa. Pero no está todavía regulado, salvo los programas concretos que tiene IDAE para las cosas específicas. Estoy a punto de empezar la hora y digo, si me dices que va a empezar dentro de dos meses, le digo páralo, páralo. Porque no se lo puede decir, no se lo puede llegar a la hora. Muchas gracias. Mi pregunta es sobre la compatibilidad de las ayudas, que tengo ahí un duda. con una vivienda unifamiliar en la que se va a realizar aerotermia por un lado y también cambio de ventanas y mejora de la envolvente entonces por un lado en el programa 4 metemos todas la la ayuda para lo que es las ventanas y todo lo que es la envolvente pero ahí puedo meto también la aerotermia o sea es que mi cliente me comenta que puede pedir como indistintamente para aerotermia, para solo radiante y para la envolvente y yo la duda que tengo es que yo creo que es una única puede unir con otros programas que no sean Next Generation si hay programas específicos de la Comunidad de Madrid pero para los fondos para los NEC cuidado también dependiendo de la Comunidad Autónoma hay comunidades que si permiten hacer en la mayoría no hacer rehabilitaciones parciales y poco a poco en la mayoría nos han dicho que la idea es rehabilitar edificios diferentes y por tanto incluso algunas lo están enlazando con el catastro con lo cual si te han concedido una ayuda a medienerición este año no te la van a conceder dentro de dos años en otras lo están valorando en otras es decir depende de la Comunidad Autónoma habría que hablar con la Comunidad Autónoma entonces hay que hacer una conjunta y en este caso tú podrías ir por diferentes programas pero siempre te va a compensar más el programa de edificio el programa de edificio tiene unos tiene mucho mayor limitación en el programa de vivienda son tres mil euros como máximo pero el de edificio si es una vivienda una unifamiliar entra por edificio no perdona es que me he equivocado es una vivienda en bloque pero es para un si es una vivienda individual solo puede entrar por el programa por el cuatro por el cinco el cuatro perdona el cuatro y solo son tres mil los tres mil euros aunque ponga el hotel mi aventana aunque ponga lo que sea solo van a ser como máximo tres mil euros más la ayuda del IRPF a ver al final los fondos van muy focalizados a edificios completos se ha hecho el guiño a vivienda porque había que hacerlo porque al final si no dependes pues eso de tu comunidad de tu comunidad de acuerdo pero están muy orientados a hacerlo en bloque por eso las diferencias etcétera si es vivienda individual dentro de un bloque solo puede ir por el programa cuatro sin embargo una vivienda unifamiliar puede ir por los dos por el tres y el cuatro y si tendrías tener una ayuda del bloque en el T3 y luego poner bien la concreta o sea no meter la ventana sin el como caso seleccionable en el T3 del edificio completo y luego en la vivienda del tercero F pues tener en el T4 la autenticidad de la ciudad eso sí porque son cosas diferentes no están seleccionando lo mismo si luego hay de la comunidad programas específicos para fotovoltaica para aerotermia etcétera puedes acceder a ellos pero entonces no los podrás meter en pre o sea en next generation o sea claro y tienes que ir con cuidado porque al final tienes que documentar aquí otro programa transcribiendo con lo cual eso lo van a chequear y se va a mirar entonces esa certificación que contaban antes de la comunidad de Madrid se está pidiendo que se suban todos los archivos de certificados de la cédica no se conforman con el xml pero quieren todo para que donde haya cualquier tipo de duda se pueda meter un certificado y se está revisando claro si suben un certificado hay que subir el otro y lo están revisando y desde la comunidad de Madrid se está revisando vale perfecto muchas gracias vale pues siento de verdad que no podamos pasar más preguntas la verdad que es un tema muy interesante muy polémico pero el tiempo es limitado lo que sí antes de nada y antes de de irnos dar las gracias por supuesto a los ponentes porque habéis resuelto además muchísimas dudas nos habéis ilustrado también en este viaje de la rehabilitación y los programas de ayudas os invitamos también a descargar el complemento y que subvenciona que desde luego nos va a aportar mucha luz durante todo este proceso también en esta suma de agradecimientos con nuestros organizadores el Consejo General de Arquitectura Técnica en España y también nuestros colaboradores el CESIC el Instituto Roja y también Finovatic por supuesto al Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos en Madrid y antes de irnos invitaros a todos a un vino español que hemos preparado ahí ahí fuera entonces ahí os invito a que cualquier cosa que se os haya quedado en el tintero aprovechad que estarán por aquí también nuestros compañeros muchas gracias a todos gracias